Buenos días gente, ¿cómo estamos? Hoy empezamos el vídeo en la calle. La verdad que bastante guay, o sea, no habíamos empezado el vídeo en casa porque, os pongo en contexto, hoy es día festivo, por lo que el gimnasio cierra antes, cierra a las 2 de la tarde creo, obviamente tenemos que ir un poco antes porque si no, cierra el gimnasio y no hemos acabado el entrenamiento. Pues cuando nos hemos despertado, pues las luces, la luz natural en sí era bastante oscura, parecía aún que era un poco de noche, entonces hemos esperado a presentar el vídeo aquí en la calle. Y mola porque realmente la diferencia respecto a otras ciudades es de una hora y media más o menos y sí que está muchísimo más vacía la calle, entonces no hay tanto ruido de fondo, no hay tantos coches, pasa algún que otro coche pero no hay tantos. Hoy, por cierto, tengo mi primera comida libre de todo lo que llevo de preparación. Va a ser una comida libre basiquita, una hamburguesa y unas patatas pero ración entera, ¿no? Simplemente eso. Más que nada por, bueno, un encuentro social y ya está. O sea, no es nada rollo pautado, o sea, yo obviamente lo consulté con Ivonne, que ya sabéis que es el que me está llevando la nutrición. Este día tal, tengo un cumpleaños, tú mandas, ¿puedo hacerme una comida libre o me llevo vuelta a apertar? No sé qué, hijo. Pues hacerte mismamente la comida libre que no va a haber problema, que vamos bien y tal. Entonces, perfecto. Ahora sí, obviamente, pues sin pasarnos, ¿no? Obviamente no es rollo comida libre a la mierda, todo tal. Por otro lado, hoy toca entrenamiento de tirón, espalda bíceps. Hoy entreno con un compañero. Va a ser, creo, la primera vez que... No que le veis, porque alguna vez sí que le he grabado, pero sí que le vais a ver mano a mano conmigo, porque viene mi hermana, que es la que me graba, y voy a entrenar con él. O sea, en otras ocasiones, cuando voy a entrenar con él, pues me grababa a él o lo que sea. Entonces, es como que nunca se los ha visto en plan rollo juntos. Así que le veréis conmigo. Tiene buena genética, la verdad, en las piernas sobre todo. A todos los que me hateáis sobre el volumen de entrenamiento y tal, que sepáis que él cumple mi volumen de entrenamiento. O sea, literalmente, entrena lo mismo que yo. Obviamente, las cargas no, pero en cuanto a volumen e intensidad, hace lo mismo que yo. Que puede que no sea lo mejor para él, puede que no sea lo mejor para él, pero lo cumple y mal no le va. Como os dije en el vídeo anterior, iba a empezar a responder comentarios, los más valorados y demás. Los más valorados me refiero a los más... con los más likes, vaya. Pero sí que es verdad que en el momento que estamos grabando esto, no hemos subido el vídeo en el que lo menciono, por lo que no hay ningún comentario con más likes a leer, ¿de acuerdo? Pero simplemente comentad en este también. Es decir, en el primer vídeo que haga eso, lo de responder los comentarios con más likes, responderé en los comentarios del vídeo anterior y en el siguiente, pues responderé esto. O sea, será como con un vídeo de retraso, por así decirlo. No obstante, pues si queréis aparecer, comentad en este vídeo y listo. Os dejo un poquito en paz ya y nos vamos para el gimnasio a reventar la Demon Pack. Suscríbete, cabrón, que sé que no estás suscrito. Ya sabéis que entrando desde el enlace a MyProtein que tenéis en la descripción, me apoyáis muchísimo y tenéis un porcentaje de descuento altísimo. Así que, dale caña y ahora tenemos un 20% de descuento en toda la ropa por Navidad. Esto es lo mejor del universo. Los argentinos lo conoceréis de sobra. ¿Qué es esto, amiga? Esto es dulce de leche. De verdad que es lo mejor que hay. Cualquier cosa con dulce de leche está buena. Te puedes comer una caña de perro que si le pones dulce de leche por encima va a entrar sola. 100%. Está buenísimo, está buenísimo, la verdad. Cuando la hora va a ser... Está comprimido. Vale, gente, tenemos que entrar hoy por otra entrada porque, como he dicho antes, hoy es festivo. Entonces, los días festivos, cierran la puerta principal. Bueno, la puerta principal no. De hecho, la puerta principal es la otra, pero cierran la puerta del centro comercial, por así decirlo. Porque como las tiendas y tal van a estar cerradas, pues no tendría mucho sentido que estuviese abierta. Sin embargo, el gimnasio sí que abre hasta las 2. Entonces, pues hay que entrar por otro sitio. Como os tengo bien acostumbrados, el primer ejercicio de espalda siempre me gusta meterlo bien pesado. Vamos a tener un remo pesado, sobre todo para activar el sistema nervioso, para que se despierte. Y luego ya empezamos con el trabajo como a mí me gusta. Que hoy voy a remintar a mi compañero. Hace mucho que no tengo una espalda con él y tengo ganas de matarlo. Esta sigue siendo calentamiento, pero bueno, ya van 130 la barra, así que seguimos. Pesadito, pesadito, 160. Primera serie, let's go. Primer ejercicio termona terminado. El más pesado de la sesión. Vamos a por un jalón. Cocinar, amigos. ¡Azcarat! ¡Puesadito! ¡Bua, gente! ¡Hoy es un c*** infierno! Está llenísimo, ¿eh, gente? O sea, de verdad, falta. No tengo ni ganas de hablar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Acabé mal Quedan dos ejercicios de espalda Y ya vamos al señor Vitex ¡Gracias! Bueno gente, esto parece una discoteca Me ha sido un gimnasio Pero puedo decirles que hemos terminado ya el remito Gironda Y a buscar ahora algún jalón que esté libre Ahora que lo pienso, nunca he estornudado dentro, o sea, haciendo una serie Tampoco Podría ser la primera vez porque tengo aquí un blanco ¡Un hulor! Un truco, gente Sobre todo cuando lo hagáis con este agarre Porque se siente más, por así decirlo Aparte de, obviamente, buscar traccionar Tratad de querer llevar el pecho a la barra En vez de la barra al pecho, el pecho a la barra Uy, puedo ayudar Lento, lento, lento Lento, lento, lento Lento, lento Fin de espalda, a tomar por culo Lo dije, gente Me damos con un cormartillo Relativamente pesado 20 kilos 20 kilos por mano Al fallo Let's go Vale, primer ejercicio de bíceps acabado Vale, voy a volver con ya como una puta No sé si os iba a parecer ahora en el vídeo Pero la vena ya, brutal Estoy muy contento Vamos con el segundo ejercicio Vale, voy a volver con ya como una puta ¡Gracias! Vale, gente Aquí como veis Empiezo haciendo el curl supinado Es decir, con la muñeca tal que así Y luego cuando ya fallo La pongo neutra Porque de esta manera obviamente levantamos más Haciendo un curl martillo que un curl supino Entonces, pues bueno, si queréis llamarlo Superserie, yo no lo llamaría superserie Simplemente que al final siento como que El fallar haciéndolo supino Como que no me termina de Como decirlo, de sentirme realizado En plan de que ha acabado bien la serie Entonces por eso sigo haciendo todas las repeticiones que pueda Haciendo martillo porque ahí sé que ya se acaba cuando fallo Vale, gente Último ejercicio de bíceps Y nos tiramos ya a la comida libre Ok, let's go ¿Qué tal se ha quedado del otro ejercicio, eh? Bueno, mi gente, hemos llegado al final Aunque parecía que nunca iba a acabar, acabado Vamos Fuera, ya estamos fuera del gimnasio Como habéis visto Ha sido hoy En cuanto a gente un desastre O sea, había muchísima gente Obviamente la música estaba mucho más alta No sé qué habrá pasado con el tema de copyright Si veis partes silenciadas o con músicas de fondo Es por eso que lo sepáis Porque había la música alta Muchísima gente Es porque hoy es festivo Y el gimnasio se cerraba mucho antes Entonces se acumulaba la gente que va al gimnasio De todas las horas Pues en una misma franja de hora Pero al menos hemos sacado el entrenamiento Ahora yo me voy a comer mi cheat meal No lo voy a grabar Porque vamos Carlos y yo Y mi hermana pues ya se va a casa Entonces pues no lo voy a grabar Pero sí que os insertaré una foto De lo que me he comido Para que veáis No tengo intención de cebarme O sea, la idea no es esa Simplemente pues una circunstancia social Y ya está Así que nada, chicos Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Pese a, bueno, los inconvenientes que ha habido Yo no pensaba que iba a estar tan petado Pero ha estado petado Suscribiros Que me apoyáis muchísimo En la pema y proteína en la descripción Por favor Ya sabéis que os lo agradezco de corazón Y los que queráis un ropito de agón Ya sabéis que es con lo que he visto Tenéis un 20% de descuento Con el código de mi Mi aplicación debajo Que ahí tenéis todo mi entrenamiento Mi dieta al detalle y demás Y lo dicho Os quiero Buon coñón Y nos vemos en la próxima Bye